¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a otro video más. Estamos en Satisfactory. Vamos a continuar con el tema de nuestra fabriquita. Ahora vamos a tratar de acomodar ya la base dentro de una plataforma y que se vea mucho más organizado. Vamos a tratar de ser más óptimos en la hora de procesar los recursos y vamos a tratar de liberar más hitos de Elfub. Así que chicos, ya se la saben. Si les gusta este contenido, tirenle un poderoso like, suscríbanse, activen la campanita y comenzamos. Muy bien, pues por acá estamos ya donde nos quedamos en el tema de recursos de nuestra base. Tenemos ya por ahí pues un poco más de cosas. Tenemos por acá el siguiente hito que es para el tema del triturador. Nos pide bastante recurso, pero antes de poder comenzar con eso, yo creo que la opción ya va a ser empezar a subir. Yo creo que cosas aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, en este caso se me ocurre que podemos en la parte de... Vean, por acá, si ustedes quieren optimizar un poco más esto, pueden meter plataformas dentro de su barra de herramientas. Por ejemplo, voy a poner esta rampa en el número 7. Este lo voy a poner en el número 8. Y con eso ya tenemos como estas opciones, ¿vieron? El tema también de acá de las cintas y demás. Voy a poner este yo creo que en el número 5. Y ese en el número 6, que es de lo que más se usa en el juego, ¿no? Entonces, vean, por acá vamos a ver. Número 7, vean, podemos aquí seleccionarlo. Y podemos aquí bajar nuestra rampa, ¿no? Ahí es la que nos dejamos por acá. Y con eso pues ya tenemos entonces nuestra mega máxima rampa para poder subir y para poder bajar fácilmente. Entonces, algo importante aquí para no matarnos, pues sería ponerle aquí una pared, ¿no? Vamos a ponerle una pared porque si no, si no vamos a andar aquí como... Vamos a andar cayendo desde el cielo y eso no va a estar chido. Bueno, por acá. A ver, ponemos este y este. Ahí está, perfecto, ¿no? Entonces con eso ya más o menos bloqueamos un poco la zona. Vamos aquí a poner un poco más de plataforma porque pues yo creo que va a hacer falta, ¿no? Aquí agarramos, tenemos una más. Y listo. Ahora sí tenemos pues por acá ya unas plataformas que nos van a permitir chambear. ¿No? Podemos subir aquí el hub y podemos desde aquí empezar a... Pues a administrar de forma más correcta nuestra fabriquita. Vean, aquí tiene un poco más. Voy a ampliarlo un par más, ¿no? Un poquito más para que tengamos más trabajo. Y con eso creo que estamos listos. Ahora sí, en esta sección yo creo aquí vamos a poner quemadores. Tenemos ahorita quemadores 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 quemadores. Yo creo que vamos a necesitar por lo menos 6 quemadores para poder soportar nuestra operación. Así que en este caso yo creo que de este lado vamos a poner acá en producción eléctrica mis quemadores. Vamos a poner aquí dentro de la retícula. Vamos a poner aquí, yo creo que ahí estamos, ¿no? 1, 2. ¿Puedo poner estos en zoom? Creo que no, ¿verdad? A ver, quiero ver. No, no se puede. Estaría increíble, ¿no? Y con este son 1, 2, 3, 4 y uno más por acá. O sea, el 5 por aquí. Este 5. Y el quemador número 6. Ahí está, gente. Tenemos entonces ya aquí nuestros poderosos quemadores. Vamos a ponerles por acá esto que sería pues su electricidad. Para poder tener esto pues mucho más acomodado. Entonces yo siempre lo hago de esta manera. A mí se me hace más fácil el ir haciendo los dibujos dentro de la retícula. Ponemos esto por acá. Ponemos esto aquí. ¿Vale? ¿Por qué siempre empiezo con la electricidad primero? Porque es lo más importante a la hora de chambear. Si no se os va a estar rompiendo la cinta. Entonces siempre, siempre, siempre trato de que primero la electricidad y luego ya nos peleamos con las demás cosas. Muy bien. Tenemos por acá entonces pues ya esta zonita. Ahora aquí vamos a, yo creo que vamos a ampliar un poco más esto. Vamos a poner aquí con 8. Vamos a ampliar un poquito más esto porque necesitamos un poquito más de espacio. ¿Para qué? Porque aquí vamos a pues a darle un poquito más de, de, vamos a decirlo, de acomodo a esto. Entonces vamos a usar por acá, yo creo que el divisor, este que está por acá. Vamos a ponerlos más o menos por aquí. Donde no se vea amarillo, ahí lo vamos a poner. Aquí, pum. ¿Vieron? Pero vean, con esto ya podemos aquí, pues generar una línea de producción que va a venir por aquí. Va a llegar acá. Esto avanza aquí. Esto viene por acá. Perfecto. Y luego vamos a conectar esto a nuestros quemadores. Aquí, pum. Ahí está. Este ahí. Perfecto. Ahí está. ¿Esto para qué es? Para que se alimenten las máquinas. ¿Con qué se van a alimentar? Con biocombustible. Ponemos esto aquí y este va aquí. Ahí, perfecto. Entonces, ya tenemos acá nuestros quemadores. Tenemos aquí nuestras plataformas para poder alimentarlos. Que esto es nuevo, eh. Antes no estaba esto de alimentación a través de, eh, de nuestras máquinas. A ver, voy a poner aquí ahora un contenedor. Siempre, pues, como una especie como de buffer, por así decirlo. Que nos da como cierta protección. Ya traje más recursos. Así que ahora, en esta parte, vamos a poner la construcción de la biomasa. Así que, para eso, vamos a necesitar productores, ¿no? Aquí tenemos el constructor. Ah, nos falta por aquí algo. Bueno, una forma rápida para poder chambear, eh, si no tenemos por acá los recursos necesarios, pero, o sea, las piezas como avanzadas, es poner una de estas, que es como una estación de trabajo. Entonces, aquí podemos venir y aquí podemos ya, pues, ir generando lo que nos haga falta. Por ejemplo, aquí me faltan, vamos a usar, yo creo que van a ser tres. Vamos a crear esto, que es nuestro constructor. Vamos a poner aquí dos constructores. Yo creo que, un poco más adelante. Yo creo que aquí uno. Y vamos a poner aquí otro constructor. ¿Ah? ¿Qué van a construir? Uno va a ser biomasa de hojas. Y otro va a ser biomasa de madera. Perfecto. Entonces, tenemos aquí biomasa de uno y de otro. Luego, aquí vamos a sacar un par de contenedores. En este caso, eh, contenedor. A ver, vamos a ponerlo aquí. En este caso, un poco más para atrás. Yo creo que aquí. Y este otro alineado. Perfecto. Y vamos aquí a juntarlo con esto, ¿no? Aquí agarramos y conectamos. Pam. Perfecto. Luego, este con este. Para que hagan el tema de la biomasa. Perfecto. Entonces, ya con el tema de la biomasa. Ahora, por acá vamos a poner, eh, un, una unión. Vamos a poner, esta que es nuestra unión. Vamos a hacer que esto salga por aquí. Lo voy a poner más o menos aquí alineado. Yo creo que por aquí. A ver si funciona. Agarramos esto. Tiramos aquí. Este con este. Perfecto. Y ahora sí. De ahí va a salir el recurso. Va a venir para acá. Y de aquí vamos a sacar esto que sería otro fabricador. El que va a ser ya el tema del combustible. Entonces, por acá otro constructor. Vamos a más o menos poner esto por aquí. Recuerden que siempre trato de que todo esté perfectamente bien alineadito. Entonces, siempre, siempre, siempre tratamos de que todo esté bien acomodado. Porque si no, se vuelve feo. Por aquí. Uno más. No. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Yo creo que aquí. Este para acá. Esto es para que se vea, pues, ordenado. Como les digo, me gusta que esto se vea como más o menos ordenadillo. Aquí. Ahí. A ver uno más. Luego, este con este. Y perfecto. ¿Vale? Entonces, ya sale por acá el recurso. Va a alimentar nuestras máquinas. Y con eso ya estamos felices. Así que por acá podríamos ir conectando. Por ejemplo, ¿este cuál era? El de las hojas, ¿no? No. Ah, no. Sí. Este es el de las hojas. Aquí podemos tirar hojas. Y aquí podemos tirar la madera. ¡Pum! Ahí está. Perfecto. Y aquí podríamos alimentarte una vez esto con la biomasa, ¿no? Uy. No. No. Este produce la biomasa. Entonces, el que está acá va a ser el que va a generar el... Tú vas a generar biocombustible. Y usas biomasita. Perfecto. Entonces, ya estaría esto listo. Ya tenemos nuestra producción de energía para poder alimentar nuestra fábrica. Vamos a por el combustible para que esto ya se eche a andar. ¡Ready! Y ya traemos el recurso. Vamos a poner esto a funcionar. Así que yo creo que voy a colocar aquí el combustible de una vez. Para que empiece a tirar energía. Entonces, ponemos acá 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a quedar con uno porque es el que utilizo para el tema de la sierra. Entonces, ya está esto funcionando. Ahora, vamos a empezar a subir recursos y cosas. Por ejemplo, de allá abajo, vamos a ir... Yo creo que voy a bajar la línea. Esta línea eléctrica que tenemos aquí. La voy a poner aquí temporalmente. Para con esta, bajar una línea y alimentar las máquinas. Para poder desmontar lo que tenemos abajo. ¿Ok? Para que no tengamos tema. Entonces, lo voy a poner más o menos por aquí. En este caso... Híjole, podría estar aquí con el poste. Tira esto así. ¿Para qué? Para tapar esta parte de la zona eléctrica. Porque esta es una zona que ya va a estar dedicada solamente a la producción de energía. Entonces, ¿para qué la queremos ahí? No queremos ahorita verla mucho. Solamente vamos a tenerla aquí oculta temporalmente. Vamos a poner esto que sería nuestro taller de equipamiento. Va a quedar en esta ubicación. Y aquí al lado vamos a poner el MAM. Que es este que está por acá. Así que creo que por aquí más o menos. Ahí está. Ponemos nuestro MAM. Ya tenemos por acá esto que sería nuestro taller. Yo creo que voy a subir un poco el muro. No sé ustedes. Pero creo que... Para que se vea bien, ¿no? Agarramos. Ponemos esto aquí. Y esto por acá. Y esto por hasta acá. Uno más. Uno más. Uno más. Bueno, ahí. Donde tú quieras. Total. El juego manda. Ahí está. Perfecto. Esto sí. Perfecto. Esto acá también lo cerramos. Para que tengamos un poco más de privacidad, ¿no? Y cerramos aquí. Ya después ponemos ventanitas para que se vea bonito. Uy, me pasé por uno. Vamos a quitarlo. Y listo. Entonces ya tenemos una zona funcional. La zona de la energía. El tema del hub. Lo podemos subir. Yo creo que lo podemos dejar acá. Y ya después ponemos otras ubicaciones, ¿no? En el tema de energía, ¿cómo andamos? Vamos a ver la producción ahorita. Máxima. Capacidad. Perfecto. Y el coste máximo. Estamos sobradísimos de energía. Lo cual está bastante bien. Vamos a borrar. La ventaja es que desde acá. Creo que desde acá arriba podemos borrar. Sí. Vamos a borrar el hub que está aquí. Vamos a decirle adiós. Pum. Se fue. Perfecto. Y vamos a ponerlo acá arriba. También para darle orden a esto. Entonces yo creo que lo voy a poner de este lado. Aquí. Así que agarramos. Especial. Tenemos acá esto que es nuestro hub. Y lo voy a poner. Yo creo que de este lado. Así yo creo. Así. Así. Vamos a ver. Vamos a ubicarnos. Uno. Uno para acá. Y ahí está. Ya está por acá nuestro hub. Listo. Y ya desde aquí podemos ir ahora sí seleccionando nuestras piezas. Por ejemplo aquí. Ya podemos dejar esto. Vamos a llenarlo de una vez. Ponemos esto. Ponemos esto. Ponemos esto. Y esto. Perfecto. Nos falta un poco más de concreto. Vamos por el concreto para que ya tengamos desbloqueado el siguiente hito. Ahora sí gente. Vamos a activar esto. Ponemos el recurso. Y. Listo. Ya tenemos entonces por acá el tema del triturador. Listo. Construyamosla de una vez. A ver entonces. De este lado voy a poner primero la tienda. La flipante tienda tíos. Esta tienda la podemos poner pues aquí. De este lado. Aquí bien pegadita. Tenemos aquí nuestra tienda. Y por acá pondremos ya lo que es el flipante triturador tíos. El triturador. Vamos a poner más adelante. Más adelante. Más para acá. Aquí. Aquí ¿no? Pum. Ahí está. Este es el triturador. El triturador lo que va a hacer es que va a destruir objetos. Que le vamos a colocar. Vamos a colocarle por aquí. Y luego tenemos por acá esto que sería la tienda. La tienda. Vamos a ver por acá que hay un montón de elementos que podemos ir desbloqueando. Tenemos agujeros de suelo. Tenemos tomas de corriente. Tenemos por acá cajas, carteles, luces. El tema de las personalizaciones de color y materiales. Acabados. Esto está padre. Cimientos. Para. Uy. Tenemos nuevas escaleras. Mira. Uf. Está chido esto. Quiero esto. Paredes. Por acá tenemos más paredes. Tenemos arquitectura para el tema de las barras. Y todos los recursos que vamos a utilizar. También por acá tenemos el tema de equipos. Si quisiéramos comprar por aquí algunas cositas. Y piezas también. Por si nos hacen falta. También podemos comprar un lote de un stack de recursos. También tenemos esa opción. Tenemos aquí 500 cables. Vamos a ponerlos. Unos 500 cables. Para que tengamos esto aquí. Y por acá vamos a poner una pared aquí para cerrar esto. No queremos que esto se vea aquí. Vamos aquí a cerrar esto aquí. Y esto hay. Perfecto. Y esto es el tema de nuestro biocombustible. Que se está produciendo. Perfecto. Tenemos una buena cantidad. Y este amiguito va juntando puntos. ¿Vieron? Entonces. Está andar hasta el siguiente cupón. Aquí nos va marcando. Necesitamos como 200. Así que vamos a darle un poco de tiempo a eso. Mientras por acá voy a dejar. En esta cajita. Vamos a dejar aquí. Todo aquello que no estamos usando. Para solamente traer el equipamiento correcto. Y listo. Entonces ya con eso estamos más o menos armados con la primera etapa de la base. Entonces lo primero que hagamos. Pues es como temporal. Porque después vamos a ir cambiando la velocidad de las cintas transportadoras. Vamos a cambiar la capacidad de las productoras. Entonces eso va a ser más eficiente la base. Entonces en este caso. Pues podríamos tener como unas zonas provisionales. Una zona de cobre. Una zona de hierro. Y la zona de concreto. Que será como provisional. Para que podamos trabajar. Entonces lo ideal sería subir esas barras transportadoras. Pero muchas veces tenerlas aquí como visibles. Se ve como muy feo. Entonces lo que vamos a hacer es un truquito. Bueno no un truco. Porque hay un montón de canales en YouTube. Que muestran cómo se hacen. Pero lo que voy a hacer es un segundo piso. Para que por ahí corran las cintas. Y luego ya las subimos a las máquinas. Que creo es la mejor forma. Sí. Perfecto. Tenemos ya imprimir tickets. Voy a tomar estos tickets. ¿Qué es lo primero que yo les recomiendo? Número uno puede ser el tema de las escaleras. Acá en la arquitectura. Esto que pueden ser las escaleras o los pasadizos. En mi caso. Yo lo que primero desbloqueo es esto. Que es el agujero de suelo. Para la cinta elevadora. Entonces esta a mí me gusta mucho. Así que es la primera que voy a poner por acá. Y la voy a comprar. Y esto me acaba de desbloquear. Entonces esta que es una cinta. ¿Para qué sirve? Para que cuando yo coloque por acá mis entradas de energía. Pues esto me permita tener como mayor control. Ejemplo. Vean. Ven ahí que tenemos nuestras máquinas con el tema del hierro. Vamos a hacer que esto suba por acá. A quemadores. Y que la entrada no sea directa. Como lo tenemos ahí. Como se ven los cables ahí corriendo por todas partes. Sino que sean por debajo. Se van a ver más chido. Entonces. En este caso. Venimos por acá. Yo creo que en esta parte podemos colocarlo. Yo creo que ampliaría un poco más. Yo creo que voy a ampliar un poco más. Unos cuatro bloques más. Muy bien. Por acá tenemos esto que serían nuestras máquinas. Para la producción de nuestro hierro. Así que voy a ponerla. Yo creo que a dos de distancia. Más o menos por aquí. Tenemos una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Por qué seis? Porque. Recuerden que. De una sola mena. Podemos sacar tres quemadores. Para hacer más eficiente esto. Entonces de esta manera ya tenemos. Pues aquí nuestra producción básica. Ahora. En esta parte. Vamos a colocar. Lo que les digo. Que es esto. Que es el agujero para suelo. Lo voy a poner aquí en mi hub. Para poder tenerlo aquí. A la hora de trabajar. Y ven. Entonces. En este caso. Vamos a ponerlo más o menos aquí. Ahí. Ahí. Y vamos a conectarlo. A través de lo que sería la cinta elevadora. Entonces. Quiere decir que aquí. Yo agarro la cinta. Y esto lo voy aquí. A bajar. Pum. Y ahí está. ¿Vieron? Les pongo esto aquí. Y esto acá. Muy bien. Vean. Usa 30 de hierro. Por 30 lingotes. Ahora. Algo muy importante. Es cuánto puede transportar nuestra cinta. En este caso. Nuestra cinta puede mover. 60 recursos por minuto. Entonces. Solamente 60. Quiere decir que necesitamos entonces. De aquí sacar. Una unión. Para tener el máximo de transportación. En nuestra banda. Entonces. En este caso. Vamos a poner por acá. Una unión de cinta. Vamos a poner esto más o menos. Este. Yo creo que puedo. Vamos a poner aquí. Nuestra línea de producción. Constructor. Lo vamos a poner. No más aquí ahorita. Temporalmente. Yo creo que vamos a poner aquí. Uno. Este va para acá. Tú alimentas a esa máquina. Y tú alimentas a esta máquina. Listo. Entonces. Ya tenemos aquí. Pues. El sistema de. La creación. De lo que serían. Nuestros. Nuestras. Planchas. ¿No? Ahora. Continuamos construyendo nuestros constructores. Así que vamos a poner por acá. Otro constructor más. Aquí. Uno. Aquí vamos a poner otro más. Con dos. Perfecto. Y en este caso. Vamos a hacer lo mismo. Pondremos por acá. Esto que sería. Nuestro. Divisor. Para que entre el recurso. Por. Aquí. Y este. Aquí. Vamos a unir esto. Tú vienes por acá. Perfecto. Tú. Uy. Creo que quise mal. Se puso al revés. ¿Verdad? Error aquí. Esto lo puse al revés. Vamos a tener que voltearlos. Ahora otra vez constructor. Vamos aquí a ponernos al revés. Están mal chuecos. Ahí. Y este carnal. Va aquí. Ahora sí. Tú y tú. Tú y tú. De aquí sacamos el recurso a esta banda. Y listo. Este. Esto que quitamos. Porque. Hicimos aquí un ajuste. Está. Tú y tú. Muy bien. Entonces ya tenemos por acá el tema de la construcción básica. Vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a pensar en el tema de la salida. Aquí queremos que esto se guarde en un contenedor. ¿No? Vamos aquí a sacar esto a un contenedor. Así que ponemos un otro. Uno que una. Este que está aquí. Vamos adelante. Aquí. Aquí. ¿Vieron qué diferencia? Ya está todo más organizado y bonito que como lo teníamos ahí abajo. Ahora viene la parte complicada que es conectar las tomas de recursos. Así que vamos aquí a bajar. Yo creo que esto. Yo creo que dos bloques. A ver. Vamos a poner aquí unas paredes. Nada más para más o menos ubicarnos. Aquí. A ver si podemos colocarlo aquí. Dos. Este. Ay, 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 ay. Yo creo que tres. Ahí está. Con tres. Acá ponemos esto. Que sería nuestro cimiento. Vamos a ponerlo aquí. ¿No? Más o menos por acá. Está aquí. Esto vamos a quitarlo de acá. Perfecto. Y ahora sí. Por aquí. Pues podríamos hacer aquí nuestro. Nuestro pache para llegar a esta zona. ¿No? Aquí nuestro pequeño recorrido. Y aquí vamos a tratar de llegar ahí. Lo voy a poner aquí. Aquí. Yo creo que. Sí. Vamos a bajarlo por acá. Más o menos. Esto aquí. Este por acá. Este por acá. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Perfecto. Ahora sí. Ya tenemos entonces. Nuestra zona. Más o menos lista. Para traer nuestras. Nuestras. Nuestro recurso. ¿No? Voy a poner esto por acá. Y este otro. Va a venir por acá. Muy bien. Entonces. Aquí. Lo que vamos a hacer. Tal cual es. Un divisor de tres. ¿No? Para sacar el recurso. Entonces. En este caso. Por acá. Un divisor de cinta. Que entre el recurso por acá atrás. Vamos a poner más o menos por aquí. Tres. Entonces. De aquí. Corre para acá. Perfecto. Este corre para acá. Y de aquí para acá. Listo. Entonces. Ya tenemos aquí. Nuestra línea de recurso. Y aquí hacemos justamente lo mismo. Si fijan. Lo que estamos haciendo es diversificarlo. Entonces por acá. Ponemos un divisor. En este caso. Uy. Esta línea del otro. Siempre tratamos de guiarnos. Ahí está. Aquí está. Este con este. Este. Uy. Espera. Sí. Ahí está. Y ese otro. Vamos a también sacarlo un poquito. Más o menos. Yo creo que por aquí. Pondremos la cinta. Con tres. En esta parte. Yo creo que. Aquí. Se lo aventamos para acá atrás. Más o menos por aquí. Luego por aquí. Sacamos esta así. Y luego así. Perfecto. Ya está. Entonces ya tenemos aquí. Nuestras cintas transportadoras. Van a llegar por aquí. Así que. Ahora. Pues habría que. Alargar las cintas. Para que llegaran por acá. Podemos hacer que bajen. Por la rampa. O. No sé. Estoy pensando. Cómo vamos a bajar. Vamos a. Vamos a seleccionar esto. Por aquí. Más o menos aquí. En esta parte. Que está aquí. Ahí está nuestra cinta. Luego. Esta. Y. Perfecto. Ya tenemos por acá. Esta vaina. Aquí conectada. Ahora. Por acá. Podemos bajarla. Con una cinta de elevadora. Podemos colocar esto así. Podemos hacer que baje. No hasta el agua. Pero sí. Por ahí. No. Más o menos. Por aquí. Ahí está. A ver. Nos echamos un brinco. Venga. Hedorrim. Uy. Uy. Ok. Nos acabamos de hacer un poco de daño. No fue mucho. ¿No? Ahí tenemos el daño. Vamos a colocar. Otra más de estas. Eh. Eh. Esta. Lo vamos a poner también. Aquí a esta altura. Ok. Listo. Ya tenemos entonces conectada nuestra línea. Y faltaría conectar la otra línea. Ahora sí. Ya está llegando el recurso. Vean. Aquí ya está entrando el tema del recurso. A través de estas líneas que pusimos. Ya está subiendo. Está alimentando por acá nuestras bandas. Vean por acá cómo es que esto se va diversificando. Lo cual está bastante bien. Va a ir subiendo. Y vamos a tener ya. Pues ahora sí. Nuestro recurso funcional para nuestras máquinas. Para nuestras máquinas. Vamos a subir nada más para ver que todo esté bien. Que todo esté funcionando. Y que esté produciendo. Así que subimos por acá. Vamos a ver. Aquí ya empiezan a salir recursos. Vean. Aquí ya empiezan a producirse placas. Así que estamos bien. Esto va a aumentar un poquito. Ahora que tengamos más producción de hierro. Entonces apenas va llegando. Pero bueno chicos. Vamos a ir dejando por acá este video. Espero que les haya gustado. Si pueden. Por favor. Les encargo mucho. Dele. Tírenme unos likes. ¿No? Unos likes. Una. Una suscripción. Si no lo han hecho. Activen la campanita también. Para que les notifique cuando llegan los nuevos videos. Síganme en mis redes sociales. Y también. En mi plataforma. Morada. Donde hago directos muy seguido. Y el tema también de. Mi canal de Discord. Para que se puedan unir. Y puedan platicar con toda la comunidad. Con la que. Hemos ido formando. A lo largo de los añitos. Así que pues nada chicos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.